bueno mi gente bienvenido a otro de mis tutoriales de programación de visual basic esta vez vamos a ver el desarrollo de aplicaciones web con visual basic o esp.net la parte teórica como siempre luego viene la parte práctica vamos a estar viendo lo que es la programación del world wide web la creación de aplicaciones esp.net controles de servidor web y formularios web uso de base de datos en esp.net programando para la web el hypertext markup language significa es lo que es el html el html es hypertext markup language este nos describe la apariencia de las páginas web es un lenguaje de formato normalizado no es un lenguaje de programación las instrucciones del formato aparecen como comandos denominados etiquetas incrustadas en el texto de la página web el texto tras los tags b entre corchetes se muestra en negrita hacia un extremo de la otra etiqueta como pueden ver aquí esto va a demostrarse en negro los editores de diseño web crean html para usted para hacerle la vida más fácil la sigla asp originalmente representaban active server pages esto asp.net es una plataforma de programación web del lado del servidor esta nos proporciona herramientas de desarrollo y controles visuales para las aplicaciones basadas en navegadores web contiene formularios web y controles html y la lógica del programa en código compilado de visual basic la transferencia de conocimiento visual basic directamente a asp.net el código se ejecuta en el servidor no en el cliente esto es muy importante se ejecuta código que crea una página html el navegador web cliente recibe el html y lo procesa los clientes web y el servicio y los servidores web el modelo cliente servidor en este un servidor es un equipo que produce datos un cliente es un equipo que utiliza los datos las aplicaciones web utilizan el modelo cliente servidor igual en casi prácticamente toda la informática los navegadores web se ejecutan en los clientes y los datos de solicitud del servidor web los sitios web se hospedan en servidores web que producen los datos conforme a los solicitados por los navegadores web vamos a ver que es el url el url es lo que se llama uniform resource locator este hace referencia a una página web en particular por ejemplo httppearsonhier.com empieza con el protocolo http entonces el nombre del dominio es pearsonhier.com este puede terminar con una juta de carpeta especifica y o nombre de archivo el url se utiliza como una dirección cuantifica de forma única la página web para ser recuperada mostrando una página web que sucede cuando una página web se muestra mediante un navegador web pues un equipo debe de estar ejecutando un servidor web que espera a las solicitudes de conexión del navegador esto ocurre en dos pasos el browser se conecta al servidor solicitando una url 2. el servidor traduce el url en un archivo físico situado dentro del sistema de archivos del servidor y envía el archivo solicitado llamando una página web devuelta al navegador el servidor rompe la conexión después de enviar la página web el web browser interpreta html y hace una página web devolución de datos se produce si el cliente solicita la página web de nuevo al hacer clic en un control de botón o pulsando la tecla enter formularios web las páginas web ASP.net se llaman formularios web un formulario web utiliza una extensión de nombre de archivo ASP X contiene texto, etiquetas html y controles html también contiene los controles de servidor web tales como cuadros de texto, cuadros de lista y botones también conocido como controles de servidor ASP.net similar a controles de Windows Forms la lógica del programa para un formulario web se almacena en un código subyacente relacionado al archivo con extensión ASPX.UV una hoja de estilo de cascada CSS personaliza la apariencia de un formulario web ahora vamos a ver lo que son los servidores web las aplicaciones web deben ejecutarse mediante un servidor web tres opciones están disponibles el servidor de desarrollo ASP.net es instalado automáticamente con Visual Studio la segunda opción el Internet Information Services o ISS es una opción con ciertas versiones de Microsoft Windows como son los Windows Server o los servidores Windows requiere configuración de seguridad de cuidado un servidor web remoto normalmente disponible a través de un proveedor de servicios ISP o un servidor de web corporativo siempre tiene que tener en cuenta con un nombre de usuario y contraseña un diseñador HTML y soporte del navegador web un diseñador HTML es una herramienta de Visual Studio que simplifica el diseño de páginas web y formularios web este genera código fuente HTML y controles web ASP.NET ofrece los siguientes puntos de vista de una página web a la vista del diseño similar al editor de formularios de Visual Studio a la vista del código fuente para la edición directa del código fuente HTML a la vista dividida que muestra dos vistas en paneles separados hay muchas versiones de navegadores web diferentes en uso ASP.NET detecta y genera version HTML específica siempre deben probar aplicaciones web en otros navegadores Chrome, Safari y Firefox son muy buenas opciones para probarlo tenlo en cuenta mi gente tipos de control está el standard que son controles que se utilizan comúnmente en los formularios web el de data que son los controles para la conexión y visualización de datos validation que son los controles para validar la entrada del usuario navigation que son los controles avanzados para la navegación entre páginas web login que son los controles relacionados a la autenticación de usuarios y contraseñas los Web Parts son controles de modificar el contenido la apariencia y el comportamiento de las páginas web las Access Extensions son los controles que proporcionan las experiencias de interfaz ricos contienen Microsoft Report Viewer para la visualización de informes basados en web el HTML son controles HTML estándar que no generan eventos de usuario vamos a ver lo que es la creación de aplicaciones ASP.NET el cuadro de diálogo en el sitio web abierto una vez esté abierto seleccione el sitio web abierto en el menú archivo o file cuando se quiere abrir una aplicación web existente tipos de websites un tipo de web file system es el más adecuado para un sitio este utiliza el servidor de desarrollo ASP.NET se suministra con Visual Studio fácil y usual no abierto a ataques de seguridad ISS local para un servicio local Usos de Internet Information Server o IIS es un nivel profesional de extensa funciones de seguridad amplia configuración debe tener derecho de administrador un sitio FTP se encuentra en un equipo diferente este significa protocolo de transferencia de archivos por lo general o file transfer protocol este por lo general está en el internet proporciona una forma de copiar archivos de una máquina a otra un sitio remoto por último que es existente en un servidor remoto necesita ID de usuario y contraseña para cargar la aplicación creando una aplicación web haga clic sobre el new web aparecerá el cuadro de diálogo en el nuevo sitio web como pueden ver aquí el cuadro de diálogo enumera las posibles plantillas de sitios web o de páginas web seleccione el sitio web vacío en la lista ASP.NET elija una carpeta para el desarrollo si es un sistema de archivos puede optar por utilizar cualquier carpeta de la computadora o head local si es HTTP la aplicación se encuentra en un sitio web creado por el IIS si es FTP debe utilizar el sitio web en el equipo remoto cuando se crea un sitio web vacío solo tiene un archivo denominado web.config apertura de aplicaciones web existentes para abrir una aplicación web existente seleccione proyecto desde la ventana de proyectos recientes si el proyecto no aparece en proyectos recientes haga clic en el sitio web con el link de proyectos recientes en open o haga clic en el sitio web open en el menú archivo cualquiera de las dos opciones anteriores muestran un cuadro de diálogo al presionar y debe de abrir el website navegue a la carpeta que contiene el sitio web haga clic en abrir o open el funcionamiento de un proyecto de aplicación web se puede cambiar el navegador por defecto para su proyecto haga clic en el nombre del proyecto en el explorador de soluciones seleccione examinar con el menú contextual para ejecutar la aplicación web haga clic en ejecutar sin depurar en el menú debug formularios web permiten a las constantes llamadas de texto estático no hay control de etiqueta requerida como una forma de windows deben configurar un proyecto con la capacidad de depuración un cuadro de mensaje aparece cuando primero se ejecuta un proyecto en modo depuración al hacer clic en aceptar la opción del archivo web con punto config permite la depuración que se añade controles de un web server ASP es dinámico e interactivo este trabaja como HTML pero mucho más flexible es una clase basada en propiedades, métodos y eventos al igual que en los controles de formularios de windows por lo que es fácil para los programadores visual basic aprender controles web utilizados con frecuencia el botón, image button, link button, label, jaleo button, jaleo button list, textbox, checkbox list, listbox, checkbox image, calendar y drop down list los que tienen asterisco no tienen forma de windows equivalente los web controls tienen propiedades similares a las de los controles de formularios de windows incluyendo texto, habilitado, visible, font, read only y así sucesivamente hay algunas diferencias importantes la propiedad de control de windows tiene el mismo nombre que la propiedad id de controles web los controles web tienen la propiedad auto post back los controles web pierden las propiedades de ejecución cuando el usuario se aleja de esa página debe guardar el estado de conservar las propiedades de ejecución como los web controls se procesan las funciones ASP.NET son diferentes de HTML el servidor web ejecuta el código visual basic encontrado detrás de la página web ASP.NET cuando un navegador solicita una página web ASP.NET el servidor lee e interpreta controles web en la página las declaraciones de visual basic en el archivo de código subyacente son ejecutados la página web de etiquetas HTML estándar y los controles creados con ASP y código visual basic la página web HTML envía de vuelta al navegador los labels y text controls la etiqueta de control muestra los datos del programa utilice únicamente si el texto etiqueta cambiará en tiempo de ejecución si el texto no cambia establecido como este texto estático el control textbox tiene entrada de texto por el usuario la propiedad text mode puede ser single line que permite una sola línea de entrada multi line permite multiple line de entrada y password los caracteres escritos aparecen como asterisco para que no se revele el password como ven en su página web cuando entran hacer frente a los problemas de compatibilidad del navegador usando columnas de propiedad para controlar el ancho del textbox filas de propiedad para especificar la entrada de varias líneas el control checkbox tiene diferentes funciones de manera casi idéntica a checkbox en formulario de windows la propiedad text establece texto visible para el usuario esta evalúa la propiedad check en tiempo de ejecución para determinarse de controles verificados por el usuario text align permite texto de posición gestión de eventos en webforms los eventos disparan de manera diferente en los formularios web el evento page load se dispara cada vez que una página se muestra en lugar de solo la primera vez incendios page load ante otros eventos como text change pulse con el jatón en un control con la propiedad auto post back establecido en true que envía el formulario de vuelta al servidor útil si el servidor debe reaccionar a un clic del jatón como seleccionar un elemento de un cuadro de lista se produce de forma automática para button, link button y controles image button los controles del hyperlink estos proporcionan un enlace para ir a otra página la propiedad text especifica el texto mostrado para el enlace la propiedad navigate ugl sostiene el ugl de destino la propiedad target determina si abre una nueva página una nueva ventana del navegador para mostrar la nueva página igualarán a on the score blank para abrir una ventana independiente image button, link button y radio button list image button ofrece una imagen que se puede hacer clic genera un evento clic la propiedad image ugl especifica la ajusta a la imagen el link button comporta como un hipervínculo pero genera un evento de clic radio button list en un grupo de botones de radio funciones similares a un list box y tienen select index y select value como propiedades el control list box muy similar al control list box de windows tiene una colección de artículos tiene las propiedades list box, select index, select item y select value propiedad selection mode especifica si varios elementos de lista se pueden seleccionar este tiene un manejo de eventos select index change debe establecer auto post back true si este evento debe disparar inmediatamente después de una selección de usuarios si no es así desencadena el evento solo después de otras causas de control que forman para ser publicado de nuevo al servidor checkbox list y el drop down list el control checkbox list parece grupo de casillas de verificación pero funciona como un list box este tiene una colección de artículos tiene las propiedades list box, select index, select item y select value cada elemento tiene una propiedad seleccionada de bool el drop down list similar al combo box excepto el valor inicial de select index siempre es cero pero el primer elemento siempre se muestra debe seleccionar el elemento de la lista no puede de entrada tener la clave vamos a ver lo que son los diseños de formularios web el uso de tablas para alinear el texto y controles la herramienta esencial en el diseño de formularios web crea una cuadrícula de filas y columnas el texto y controles colocados dentro de las células de cada cuadrícula son permisos para estar alineados alineados por la derecha o la izquierda justificada en cada columna las columnas en blanco se pueden utilizar para el esparzamiento haga clic en insertar tabla en el menú tabla cuadro de diálogo insertar tabla para mostrar ejemplo de insertar tabla de cuadro de diálogo ajuste el alto de fila y ancho de columna haga clic y ajaste para ajustar la altura de fila o el ancho de banda o el ancho de columna inserte filas o columnas con insertar en el menú de tabla puede fijar la célula inmueble para centro, izquierda o derecha las células adyacentes se pueden combinar entre sí ajastra o ajastre el cursor sobre las células que se fusionó seleccione combinar celdas de menú en el diseño las aplicaciones con múltiples páginas web para agregar nuevos formularios web a un proyecto existen dos maneras de agregar un nuevo formulario web para un proyecto seleccione agregar new o agregar nuevo elemento del menú del sitio web haga clic con el proyecto en el explorador de soluciones y seleccione agregar nuevo elemento de sobre cualquier muestra la ventana agregar un nuevo elemento seleccione web en el icono formulario escriba en el nombre de la página asegúrese que el código esté en el archivo separado verificado adicione formulario web a un proyecto pueden ver aquí add new item añadir nuevo elemento o en form add super sencillo moviéndose entre páginas para permitirle al usuario moverse entre las páginas especifique la UGR de la página de destino en la propiedad navigateURL de un control hyperlink utilice el método response.direct en event clic de un botón image button o link button utilice el botón de hipervínculo en la baja de herramientas de formato para convertir texto estática en un hipervínculo llamando response.direct llamando response.direct este permite el programador mostrar otra página web utilizando el código en un controlador de eventos clic trasladado a la página web utilizando page2 aspx response.direct page2 pueden ver aquí el OGR completa necesariamente necesaria para mostrar una página en otros servidores response.direct http microsoft.com como lo ven ahí usando bases de datos en asp los formularios web a bases de datos la web constituye en el acceso de bases de datos que difiere de la utilizada para las formas de windows es un conjunto de datos que no se utiliza el control de origen de datos utilizado en lugar de bases de datos utiliza el control access data source las bases de datos SQL Server utiliza el control SQL data source data source controla la base de datos y la actualización directamente ningún método de actualización requerido como un conjunto de datos es requerido como un conjunto de datos el grip view esto es una opción de origen de datos en el menú de tareas de grip view permite la conexión de bases de datos que desea configurar copie el archivo de bases de datos a la carpeta app underscore data seleccione el origen de datos el uso de bases de datos seleccione el archivo de bases de datos a la carpeta app data configure select para la consulta SQL si la consulta requiere varias tablas debe crear un SQL personalizado utilizando query builder coloque un control de origen de datos en el formulario web el uso de un control de liter view para modificar filas de tablas se encuentra en la sección de datos de la ventana de la caja de jamientas grip view solo muestra las tablas de bases de datos details view se puede utilizar para ver, editar, eliminar o añadir filas a una tabla de bases de datos conecta la fuente de datos al igual que con grip view le permite crear un programa de actualización eficaz sin necesidad de escribir código SQL queries adentro de un SQL data source control para ver como se representa un SQL data source en código HTML haga clic en la ficha origen de la página default ASPX y buscar la o el control SQL data source control el código siguiente muestra el principio del código que define la members data source lo ven aquí ASP SQL data source ID y el servidor una definición de la cadena de conexión connection string la cadena de conexión la propiedad delete command delete command delete from members la propiedad insert command insert command insert to como pueden ver y este es el query que va a insertar hasta aquí llegó mi pequeña introducción teórica de páginas web con bichard basic o ASP cualquier pregunta por favor déjenme saber los comentarios y nada hasta la próxima y nada hasta la próxima